Acá, es en serio, mira, hola, sí, sí, muy bonito aquí, bueno, contame cómo es tu nombre, qué haces en la zona de reserva campesina, mi nombre es Omar Durango, yo soy de la asociación campesina ISA, pertenecemos a la asociación de zona de reserva campesina ANSOR, estamos aquí pues desde hace ya bastante tiempo trabajando por esa realidad territorial para los campesinos de Colombia. ¿Y cómo ven ustedes el 2017, esta nueva etapa que empiezan con la firma del acuerdo de paz, cómo creen que en la región se va a reflejar, si se va a reflejar? Bueno, creo que hay como dos grandes niveles, el nivel territorial y el nivel institucional, a nivel territorial es esa paz real que estamos buscando las comunidades que parte primero por la convivencia, por la inclusión social y por unas reglas democráticas mucho más claras para las comunidades, en ese sentido vemos pues que el 2017 nos va a arrojar el gran reto de volvernos a recomponer como comunidades, ya sin esa preocupación de la guerra y más bien con la preocupación de un futuro mejor. Pero en el nivel institucional es donde tenemos una gran preocupación, ¿por qué? El gobierno pues planteó esto como una reestructuración del Estado, de una institucionalidad que vuelve a las regiones, de una institucionalidad que no era fuerte en estas zonas, por ejemplo en el municipio de INSA y que se supone debería llegar ahora de otra manera, con más recursos por ejemplo, con un nivel institucional es más fuerte, incluso con mejores funcionarios esperaría uno. Y en ese sentido pues no vemos cómo está planificado eso para estas regiones. El gobierno nacional ha planificado de alguna manera o priorizado algunas zonas en Colombia, municipios por ejemplo, dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los famosos PDE, que se supone que es la plataforma donde van a aterrizar parte de estos acuerdos institucionales con inversión de recursos. Sin embargo no es claro cómo se hizo esa selección. Dicen cosas como donde la violencia pegó más duro, pero uno se pregunta ¿a qué se refiere? ¿Dónde hubo más masacres? ¿Dónde hubo más muertos? ¿Dónde hay más víctimas? ¿Dónde hay mayor presencia de la fuerza pública? ¿Dónde ha habido mayor presencia de las FARC, por ejemplo? Eso no es claro. Y lo que pasa es que tenemos unas grandes zonas olvidadas por el Estado que han sido escenarios de guerra y que no están siendo priorizadas como escenario de paz. En ese sentido institucionalmente estamos bastante preocupados por cómo será no sólo el 2017 sino el resto de la implementación.